Un fracaso más, ¿qué importa si en la vida nunca fui feliz? Una pena más es una gota de agua en el océano para mí, un fracaso más, ¿qué importa? Una pena más es una gota de agua en el océano para mí, un fracaso más, ¿qué importa? ¿Qué importa si todo en mi vida solo fue tristeza, perdí su cariño y nada me interesa? Un fracaso más, ¿qué importa? ¿Qué importa si todo en mi vida solo fue tristeza, perdí su cariño y nada me interesa? Un fracaso más, ¿qué importa? Un fracaso más, ¿qué importa? Un fracaso más, ¿qué importa si en la vida nunca fui feliz? Un fracaso más, ¿qué importa? ¿Qué importa si todo en mi vida solo fue tristeza, perdí su cariño y nada me interesa? Un fracaso más, ¿qué importa? Un fracaso más Un fracaso más, ¿qué importa?